No cabrón No cabrón Hijo de... Ooooooh ¿Está muerto? Buena Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una gameplay aquí en Secobail Valley Hemos vuelto Hoy jugaré con la SSP5 de Nobrecht, un replicón increíble Espero que os guste la partida Si es así ya sabéis, pulgar arriba, dentro intro y empezamos ¡Boo! ¡Boo! ¿Has sacado el tornequete? Sí Muerto a Dios 2 No, queda uno No, queda uno Suele pasar, eh Y más con la cara descubierta, cabrón Al fondo, venga va Le daremos al fondo 1, 2 Somos este cabrón, muerto Alex, gana a la derecha Muerto Que grande Que grande Que grande Wow, buena Buena crack, buenísima Buena crack, buenísima Buena crack, buenísima Buena crack, buenísima A mí también me han donado Muerto aquí No soy yo Pues no ha sido el Andy No, no ha sido el Andy No, no la he ido Cabrón Perdona, te voy a dar el escudo Me sabía que estaba tan cerca te quiero cabrón que buena me lo explotó en la mano que buena sigue 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 está limpio azúl es dentro de poche pasamos el top y yo también cabrón que grande tío ahora es blau ahora es blau ahora es blau y yo voy a ir yo me yo 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 ¡Torniquete aquí! ¡Torniquete azul aquí adentro! ¡Gracias, bonito! ¡Ojo al fondo! ¡Gracias! ¡Precioso! ¿Has visto lo que pone? ¿Qué pone? Que te busca Andy, mira, Andy busca a Dani Si lo giras es Dani ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Torniquete! Fuera bien ¡Está bien, muerto! ¡Azado y trot! Primera casa avanzada después del coche. Está limpio. Entra en coche, primera casa después. ¡Gracias, guapísimo! ¡Vaya presión, tío! Quedarme aquí es una presión de cojones. No puede ni salir, hostia puta. ¡Learned all this in it! ¡I'm taking snapshots! ¡Learning how to fall and get it! ¡I'm getting back up! ¡Always stand tall! ¡Don't sweat it! ¡I never back up! ¡I don't miss a thing! ¡I don't regret it! ¡I'm always learning! ¡You can call me academic!